¿Quién ha empezado? ¿Quién ha empezado? Rafa Rayo McQueen Es por eso que te lo quiero replicar Y creo que me vienes a criticar En verdad tu eres mi hermano Pero creo que te gano Y creo que eres venezolano ¿No lo ves, mi hermano? Él va rápido como Rayo McQueen Te pongo una tija, pues ahí descanse mi Queen Porque yo soy Brétneth Peer Porque toco la guitarra Y esta guarra ya se aparta de mí affluorra Cantina La guitarra no la toco Simplemente en la barra me trastoco Y no te toco un poco Solo yo lo hago porque no me da sin morbo Eres un orco de mordo Creo que no soy un orco aquí menos Pero creo que a ti sí que te limité Yo no veo el límite, te lo explico aquí Dentro de este círculo es Bihardín de los príncipes Y es por eso que te lo explico aquí No es París ni tampoco la Torre Eiffel Es pobre él, sobra él, no lo puedes ver Este tan solo es un pobre infiel Pobre infiel de los príncipes Pero eres un virus y un medicamento Ya te inhibí porque no puedes ni ver Porque pa' vivir hace falta algo pa' comer Tienes que aprender pero para irte A otro país mejor aprende a leer Aprende a hablar en inglés o en francés No hacerlo porque eso sabemos que se te da bien